Pues bien mi gente querida, aquí estamos ya listos y preparados para desarrollar nuestro tema central, un tema muy interesante que yo sé que tocará muchas puertas en cada uno de los hogares dominicanos y yo me extendería más hasta el mundo. Cuando hablamos de finanzas y cuando hablamos de esa organización, esa prudencia que debe dar no solo en este tiempo sino también en el transcurrir de nuestros días, el año entero, pero en particular como sé que ahora en estos días ha habido tanto extras y yo creo que hasta hemos llegado tarde con este tema, pero no importa, estaremos a tono para que podamos tomar las previsiones necesarias para organizar nuestra finanza. Para ello yo me he hecho muy bien acompañar porque ese detalle no lo voy a perder nunca y tengo que darle la bienvenida a Digna Paulino quien es coach financiera y de liderazgo. Aquí vamos a descubrir cosas interesantes que tienen mucho que ver con todo ese expertise que debemos tener en el orden financiero ahora que han habido unos extras, pero quizás a lo mejor todos aquí en el estudio dirán, pero ¿cuál extra? ¿Ya se fueron? ¿Ya se fueron y no programamos? ¿Qué te parece esto, Digna? Bienvenida, mi amor. Muchísimas gracias. Yo siempre me siento aquí como en casa, feliz y contenta de poder compartir con todos ustedes aquí en el set. Y definitivamente, Esmeralde, como tú indicas, muchas veces nosotros podemos dar tantos consejos, podemos recomendarle cosas a las personas, pero cuando tenemos que aplicar eso que estamos recomendándole a otra persona no cuesta tanto, porque precisamente las finanzas tienen que ver mucho con nuestro autoliderazgo, nuestro autocontrol y esa conciencia y el juicio que nosotros tenemos que debemos tener para poder administrarnos correctamente y controlar, ¿verdad? Ese espíritu, ese espíritu de comprador compulsivo que muchas veces tenemos y que no hay manera de nosotros poder controlar y de decirle no. Eso en este momento no es prioridad, no conviene y como tú dices, cuando llegan estas fechas, muchas veces nos frustramos porque ya debemos el doble del doble. Así es. Por simplemente dejarnos llevar por el momento. Y tú decías, bueno, estamos tarde, pero yo creo que no, yo creo que es un buen momento, todavía hay mucha gente que está recibiendo ese doble. Y quiero enfocarme mucho siempre en la parte previsoria. Si usted es de esas personas que recibieron su doble sueldo, pero que lamentablemente ya se esfumó. Y entonces ahí viene la frustración, viene el desánimo y usted empieza a decir ¿para qué trabajé tanto? ¿Cómo se me fue un año completo? Y mira, al final lo que me quedó fue deudas y ahora tengo que buscar o dar un tarjetazo para hacer la cena. Entonces es momento de usted sentar cabeza y empezar a dar pasos diferentes y hacer acciones diferentes para poder tener resultados diferentes y que en diciembre del 2023 la historia sea otra. O diferente, ¿verdad? Así mismo es. Y establecer digna esa planificación que permita que desde de esta parte hasta enero y lo próximo que venga, ¿verdad? Podamos entonces tener una planificación que nos permita mantenernos a flote sin tener que darnos un par de tragos de agua. Así mismo. ¿Te parece? Claro que sí. Claro que sí. Y precisamente es eso. Yo creo que este es un buen momento para que usted saque ese espacio. Olvídese de la bulla, de las festividades y saque ese espacio para que empiece a hacer su plan de crecimiento financiero y que el 2023 le sonría de una manera diferente en lugar de hacerle una mueca. Siéntese, anote todo lo que usted consumió en este año y evalúe si esos gastos que usted tuvo en este año estaban dentro de sus gastos prioritarios. Evalúa cuánto ahorraste, cuánto creció tu patrimonio personal, cuánto fue tu riqueza. Y me preguntarán quizás, ajá, ¿y cómo yo calculo la riqueza? La riqueza es todo lo que tú tienes, la casa, el vehículo, los enseres del hogar, todo lo que nosotros financieramente le llamamos activos. Y luego que tú totalizas eso, vamos a suponer que te dio un millón de pesos, ahora vamos a restarle todo lo que tú debes, todas las deudas que tú tienes. Ah, perfecto, digna, ya yo totalicé, me dio un millón de activos, pero las deudas me dieron un millón quinientos. ¿Qué quiere decir eso? Que estás en déficit, que tú realmente no estás en el nivel que tú entiendes, en el nivel de vida que entiendes que estás, sino que estás, que eres pobre. Ahí es que se mide la pobreza o la riqueza de una persona en lo que posee y en lo que debe. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si te dio un monto negativo, que tú te estás financiando mes tras mes con deudas, con deudas para poder tener o llevar ese nivel de vida que estás llevando ahora. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer los ajustes necesarios, hacer ese plan, sentarte y decir, bueno, el año que viene, lo que aquí no se haya presupuestado antes, simplemente no se va a gastar. Y definir un monto, un porcentaje para empezar a ahorrar. Yo muchas veces decimos, no, ¿y cuánto yo tengo que ahorrar? Un 10%, un 20%. Mira, cuando se está en una situación de emergencia, que te llevan a ti a un centro médico, ¿qué es lo que hacen? Aplicarte algo que te ponga los niveles, por lo menos que te baje los niveles de azúcar, de presión arterial. Y entonces, luego viene el tratamiento con un médico para ya identificar y diagnosticar cualquier situación o enfermedad que tengas. Entonces, en este momento, tienes que poner un poquito de candado, poner ese control necesario para que simplemente, ok, ahora en diciembre haces el presupuesto de enero. Y en enero, mantienes el control como, bueno, lo que no se presupuesto ahí, simplemente no se hace. Y hay gente, Esmeralda, que lo hace así y como quiera derrocha. Sí. Claro, ¿por qué? Porque en la parte que va a la compra, al supermercado, no tienen control y dicen, ay, yo presupuesté 50 mil pesos para la compra de la comida. Y empiezan y cogen y cogen. Y al final tienen la despensa llena de productos perecederos que no consumen y tienen que botarlo. Así es. Hay gente que me dice a mí, no, porque yo solamente consumo en comida. Yo, mira, Dina, yo no gasto. Yo casi no salgo. Yo casi no compro ropa. Pero el escape está en la canasta básica, aparentemente, esa canasta que usted dice que es lo único que usted consume. Pero cuando vas al supermercado, todo lo que está en el pasillo, todo lo que esté en especial, te lo llevas. Y son productos que a veces ni siquiera tus hijos lo comen. Esas son las compras compulsivas que uno no pone en control y luego después son el gran dolor de cabeza. Pero hay algo digna que nosotros tenemos que poner en control. Porque yo sé que el cuestionamiento desde allá viene para nosotros. Sí, muy fácil. Hay familias que tendrán un nivel socioeconómico elevado, otros medios, etc. Pero hay algunos que realmente se tienen que manejar con el día a día. Sí. Cómo hacer y qué decir a estas personas que dentro de esos esfuerzos de poder tener un presupuesto y planificar y quizás ser austeros, porque ya su situación no le permite más. Sí, sí. Entonces, también esto aplica para este tipo de familia, este tipo de situación económica del día a día, del chiripero, del que gana 10 mil pesos, paga 6 o 7 de casa y que tiene que maniobrar para... Óyeme, malabares. Mira, eso, como tú lo dices, es una situación que ya viene de raíz. Porque si nosotros entendiéramos la importancia cuando decidimos formar una familia que tiene, primero, usted en la primera etapa de su vida, prepararse para cuando tome esa gran decisión de ser padre de familia, de ser ama de casa, eso es algo que viene muy de atrás desde tu preparación como teenager, ¿verdad? Como adolescente. Que quizás tomaste decisiones en esa juventud de formar una familia sin ver más allá, sin tener la visión de que, ajá, cuando tenga los hijos, ¿con qué los voy a criar? Pero ya estamos en la situación, los hijos son una bendición, gracias a Dios por ello. Entonces, hay que sentarse y dar un poquito de brainstorm, de pensamiento y buscar las soluciones a esa situación. Quizás, y pasa muchas veces, y lo he visto, no hablo por hablar, sino son patrones que he visto, de que generalmente esas personas que viven del día a día, uno de los dos en la familia tiene alguna situación. La mujer no quiere emprender un negocio, está solamente ahí sentada, viendo todas las telenovelas, hablando todos los temas con las vecinas. En lugar de buscar ese espacio de tiempo que tiene disponible para pensar, para producir y ayudar a ese hombre, también ahí está el caso de los hombres, no estamos generalizando. sino, hay uno de esos dos que no se esfuerza por ayudar a ese compañero o esa compañera a generar recursos adicionales para poder sostener la familia de manera conjunta. Son patrones, en general, y cada caso es particular, pero generalmente cuando uno de los dos tiende a simplemente no hacer nada y a recibir lo que solo trae el otro, son hogares que de verdad están en vulnerabilidad. Es cierto que tenemos una gran población desprovista, vulnerable, pero ha sido fruto muchas veces de las decisiones. En lugar de pensar en prepararse, en estudiar, bueno, lo primero que hacen es meterse en familia. Y ya viene, ¿verdad? Una predisposición natural que da el no ver a futuro, no tener visión de futuro y organizarse financieramente hablando para los pasos siguientes que vas a dar en la vida. Entonces ya, ¿qué hacer con esa gente? Yo apoyo mucho los programas de emprendimiento y sobre todo emprendimientos en familia. Razón por la que me hice mentora de emprendedores. Yo soy también certificada en emprendimiento porque cuando se capacitan conmigo reciben una formación integral en liderazgo para ese auto, ese autoliderazgo que te va a ayudar a ti a sentar las bases necesarias para tomar decisiones firmes y confiables en tu vida que van a marcar tu vida de manera diferente. La parte de las finanzas, cómo administrarme, cómo gestionar los recursos económicos que yo tengo de manera eficiente y no estamos hablando de cantidad. No estamos hablando de cantidad, ¿eh? Porque hay gente... No hay que ser rico, no hay que ser rico para organizar esa parte. Exactamente. Estamos hablando de, no estamos hablando de cantidad, estamos hablando de prioridad en la vida, de objetivos vitales hasta el día que te mueras. ¿A qué edad se van a separar tus hijos de tu casa? ¿Hasta qué edad vas a tener que sostenerlo? ¿Qué quieren ir construyendo como familia en el camino? ¿Dónde vamos a poner los muchachos de acuerdo a nuestro nivel de vida, nuestra capacidad de recursos? En emprendimiento, porque ahí también pasan por un programa donde empezamos a trabajar y a desarrollar esa idea emprendedora con el modelo Canvas, que es el que nosotros utilizamos para llevar quizá una idea que usted tiene de hacer empanadas, de hacer dulces a través de una habilidad que usted ha identificado y que puede ser una fuente importante de ingresos. Hay personas... Yo me crié con una madre soltera que nos mantuvo y nos echó adelante haciendo todos los cursos que existían en todos los programas gubernamentales del Infotep y haciendo de eso que aprendía su fuente principal de ingresos. En mi casa había un taller de costura, había una vitrina con una repostería, pero aparte de eso, en el mismo lugar estaba una pequeña tienda donde mi mamá vendía plásticos, hacía sábanas bordadas y todas esas habilidades que ella aprendió la utilizó para generar recursos. Pero fíjate algo, con todo lo que estamos hablando y debatiendo, al final voy llegando a la conclusión de que nos preocupamos tanto por ser líderes en nuestros espacios, en los trabajos, en la casa, por liderar otros. Entonces aquí lo fundamental sería convertirnos en nuestros propios líderes y reforzar ese liderazgo interno que debemos de tener para gestionar cada una de esas posibilidades que nos van a permitir tener una mejor condición de vida y quizás entrar en acciones y compromisos oportunos que no nos castren en el camino, sino que nos permitan fluir y verdaderamente poder dar pasos importantes, pero en los momentos prudentes. Así mismo es. Entonces conjugar todo eso, Dina, cuesta tanto porque de repente como que no nos enfocamos y caemos en ese punto inicial, que es que no va a abrir la puerta grande. Sabemos que hay miles de demandas a nivel humano, emocional y la circunstancia de la vida, y del hombre cel y sus circunstancias y miles de detalles más. Quizás no tengo el trabajo que yo quisiera, que me paguen 200 mil, 300 mil. Pero ¿qué has hecho para tenerlo? Exacto. Entonces son tantos detalles que a veces nos envuelven en depresiones y en situaciones de que preferimos no estar aquí echando la batalla, sino como que quedarnos inertes y dormidos. Entonces cómo despertar de cara a un nuevo año y de cara a nuevas posibilidades. Entonces aquí que hablamos de este tiempo de adviento, que hablamos de ese inventario espiritual que tenemos que hacer. Pero ¿qué tan ligado está esa forma espiritual de guiar nuestra vida, de esa vida material que tenemos ahí, que va todo como en cadena y muy integral? Mira, yo la cita te la puedo decir ya que hablas de la parte espiritual. Dice la palabra del Señor, esfuérzate y sé valiente. Yo creo que este mundo es para los que están dispuestos a esforzarse, los que se hartan de llevar la misma vida de necesidades que tienen y buscan una mejor manera de subsistir. siempre cuidando la parte espiritual, no teniendo ese amor al dinero, porque una cosa es el bienestar económico, ser mayordomo de los bienes que el Señor nos da y otra cosa es tener amor al dinero, que son dos cosas muy diferentes. Pero piensa hasta dónde te han traído tus malas decisiones y tus malos hábitos. Y yo creo que es tomar esa decisión como líder, ¿verdad? Como líder. Como tu líder. Como tu propio líder. Así, como tu propio líder. Como tu propio líder para empezar a tomar decisiones diferentes y poder empezar a tener resultados diferentes. Hay tantos programas de capacitación en finanzas, en emprendimiento. Busque ayuda. Dice la Biblia, si usted necesita sabiduría, búsquela. Si usted necesita ayuda, búsquela. Porque definitivamente cuando reconocemos que necesitamos ayuda, ya estamos dando el primer paso hacia nuestra propia transformación. Y que es importante y muy determinante entender que si nos equivocamos y que si tomamos decisiones a veces que no son las mejores, que bueno, lo que no podemos es seguir en la ruta de cometer los mismos errores. Tenemos que despertar esa capacidad de poder entender que si nos equivocamos, bueno, cambiamos de ruta, tenemos esa oportunidad porque estamos aquí. Así mismo es. Y estamos vivos y realmente todas las posibilidades están ahí. La diferencia va a ser el camino que coja para tomar ciertas oportunidades y en qué momento lo vamos a hacer. Hay que respirar y hacer como un alto en el camino cuando voy a emprender cualquier cosa por pequeña que sea. No está mal equivocarnos, eso no va a dar la experiencia. Es parte de nuestra vida, eso nos hace humanos. Así es. Eso nos hace humanos. Y nos da la experiencia, nos hace más fuerte. Este tiempo de pandemia nos enseñó muchas cosas. ¿Qué estamos haciendo con esas herramientas que nos dio la pandemia? Aprendimos a vivir hasta con lo que no pensábamos que íbamos a vivir, a sobrevivir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ser humano es un ente de cambio y que tiene todo el potencial para poder asumirlos y poder hacer buenas opciones. Así es. De cara a poder programarse, planificarse y sobre todo ser prudente. A veces nos dejamos llevar por una serie de corrientes y eso es importante que podamos tener esa previsión. Aquí tengo a mi izquierda, ¿verdad? La hija número ¿cuánto? Número dos. Bueno, en cuanto a obras, ya perdí la cuenta, pero en agenda es la número dos. En agenda, miren señores. La segunda hija. La segunda hija, miren, la pongo y la presento porque definitivamente si no agendamos nuestro día a día y si no nos planificamos llevar esas recomendaciones y esas puntualizaciones prudentes para poderlo hacer, vamos a andar cojo, no podemos dejarle todo a la mente. Ay no. Aunque todavía no vamos por lagunas mentales muy profundas, aquí pues tienen esta oferta que hace Digna y me gustaría que habláramos algo, algunas cositas de por qué tomarla y sobre todo el aspecto de los elementos financieros que están incluidos aquí, de cómo tener una buena agenda financiera, cómo llevarla. Eso yo creo que es importante, ¿verdad? Si hablamos de esos detalles, yo pienso que también tendremos el derecho y la obligación de dar las herramientas y buscarla y poder conformarla es lo mejor. Todos los fracasos y todos los desaciertos que hemos tenido en este 2022, vamos a partir de estos últimos días del año que nos quedan de recoger, analizar y poner en contexto en esa mesa de negociaciones familiar y de pareja, de manera que cuando inicie el 2023 tengamos algunas cosas que afinar y decir esto lo saco y esto no lo voy a repetir de nuevo. Entonces, ¿cómo poner eso en contexto a partir de esa planificación que podemos tener con la agenda? Me encanta. Mira, en la agenda está la parte de la planificación de todo tu año, los objetivos económicos, los objetivos profesionales, personales, de familia, porque tratamos de hacer una herramienta que sea integral. Es una agenda financiera, pero que también es una agenda de vida, donde puedes anotar tus citas, tus compras, las fechas de pago, para que tengas el control. Tienes también el apartado de hacer el presupuesto mensual, donde registra cuántos proyectos que vas a ingresar, cuánto vas a destinar al ahorro y cómo gastar de acuerdo a la prioridad. Dentro, entonces, vas a encontrar en cada mes el espacio disponible, no solamente para agendar tus citas personales y profesionales, sino también tus citas con los pagos que tienes, que la tarjeta de crédito, que la casa, todo lo que vayas a pagar. Te va a ayudar la herramienta. A final de mes, entonces, viene la evaluación. ¿Qué tan bien me porté? ¿O qué tan bien cumplí ese compromiso que asumí a principio de mes? Entonces, ahí, ok, cuánto debí de gastar, cuánto gasté, cuánto me comprometí a ahorrar, cuánto ahorré. Y un espacio para que escribas y reflexiones sobre lo que tienes que cambiar para el mes siguiente. También te permite evaluar cuánto vas acumulando mes tras mes con el ahorro que has identificado. Hay muchas personas que se han dado cuenta que tienen un ahorro negativo. ¿Qué significa eso? Bueno, que para poder completar el mes tuvieron que girar por la tarjeta de crédito o decirle al prestamista del barrio, consígueme 5 mil ahí hasta el viernes. ¿Verdad? O hasta el día del cobro o hasta el doble. Entonces, te permite hacer ese autoanálisis de cuáles cosas no funcionaron, por qué no funcionaron y entonces qué tenemos que hacer para que el mes siguiente funcione o si tengo que cambiar la estrategia. Bueno, y fíjense que paso por paso, pero ¿qué ganancia vamos a tener de eso? Lo importante es que probablemente usted no va a caer en un crédito negativo y que con sus tarjetas usted podrá tener un control, una puntualidad en sus compromisos financieros, en sus deudas, dígase servicio, pago de casa y una serie de detalles porque usted lleva un control. Y cuando usted está viendo ese control ahí, cuando usted le dé el deseo de irse, me voy por el escape de las dos cervezas o de qué cuantas cosas, que me voy para el cine, me voy. Y me dejé llevar. Entonces, usted dice, no, pero espérate, usted todavía tiene que pagar la casa, pagar el teléfono, pagar la luz, pagar la tarjeta, vamos. El colegio. El colegio de los niños, y todo aquello que usted va a tener ahí muy a la mano y muy a la vista para no salirse de los linderos. Que hay un derecho y una oportunidad para esas cosas también. Claro, que si todo se puede. Entonces, vamos a programarlo, cambiamos la página, vamos a decir, bueno, vamos a hacer un buen orden financiero aquí, de manera que dispongo y propongo esta parte de mi dinero para yo de vez en cuando darme mis escapaditas. Y darme mis gustos. Hay que disfrutar. De verdad que sí. Comprarme mis orquídeas o irme de compra porque yo me lo merezco. O sea, yo cuántas cosas, lo que a usted se le ocurre. Pero dentro, ¿verdad? De los niveles. O sea, que usted previamente lo presupuesto, que tú digas, bueno, en cinco meses yo me voy a dar el gusto y voy a comprar la orquídea más bella. Claro. La más bella, pero usted se fue preparando durante tres, cuatro meses para comprarse esa orquídea exótica con esas flores blancas, ¿verdad? Que son una de mis favoritas. Así, que parecen una mariposa. ¡Wow! Pero que sabemos, ¿verdad? Que cuestan hasta una semana de comida. ¡Ay! Entonces, ahí usted establece prioridad la compra de la orquídea. No, espérate, la orquídea puede esperar, vamos a ahorrar. O usted ora porque a mí me han regalado cosas que yo he dicho. Y hay postergado y Dios me la manda. Exacto, me la manda. Señores, yo me río porque ya con eso me he acordado a mi papá. Nos gustan mucho las flores y esas cosas. Y él me decía, me cortame un racimo de plaza. Ah, mi mamá, es así. Mi mamá dice, yo no siembro flores, yo siembro víveres. Porque cortame un racimo de plaza. O vengan un jugo de estas, digo, yo creo que detalle. Pero, señores, en definitiva, yo creo que en cada uno de los renglones de las cosas que nos dan ese placer y que nos permiten tener como ese escape y ese esparcimiento. Nosotros podemos, señores, somos cenas integrales. Ramón, así, mira, Ramón está así porque ya no quiere que yo le dé estos trucos a la gente. Para que se puedan organizar. Y de manera que, luego de esta cena riquísima que viene ya la próxima semana, podamos... Una buena oportunidad para compartir. Podamos compartir todo lo bueno. Que se puede planificar durante todo el año. Yo abrí mis alcancías para la cena, ¿eh? Porque sabemos que diciembre viene desde el primero de enero. Claro que sí. Ya sabemos que viene diciembre. Entonces, hay que irse preparando para diciembre, pero no empezar en el mismo diciembre, sino en enero. Exacto. No, yo creo que sí. Y qué bueno que todo esto está puesto en contexto de manera que el objetivo es que hagamos esta programación a futuro, al año que viene y que mes tras mes nosotros podemos ir haciendo un balance de ver cómo van esas finanzas y cómo la estoy llevando. Hágase ese desafío como propio líder, como su líder principal. Y eso le va a ayudar a tener mejores resultados, mejor calidad de vida. Y sus hijos también van a tener ese hilo conductor para cuando le toque ir al bate, pues entonces sepan cómo la van a sacar de ron ron al final. Así que, digna, ha sido maravilloso poder compartir este tema con toda la familia y con toda nuestra gente querida que nos recibe. Y de cara y oferta, toda esta celebración es importante y es de renacer de nuevo. Unas últimas palabras para toda la familia dominicana. Claro que sí. Todos merecemos disfrutar de los bienes que el Señor nos da. Muchas veces lo apocamos, lo ponemos por menos, decimos, ay, tampoco que yo gano. Administra como buen mayordomo los recursos que usted tiene y siempre busque la manera de generar nuevos recursos para poder darle una calidad de vida a su familia, pero siempre tratando de no robarle espacio y tiempo a su familia porque el dinero se recupera y se consigue, señores. Todo está hecho, pero el tiempo que perdemos con nuestra familia o que sacrificamos con nuestra familia no se recupera. Organice su agenda diaria. Dice Maxwell, que es mi líder y mi mentor en liderazgo, que el éxito de tu vida esté en tu agenda diaria. Entonces, evalúa y analiza qué es lo que estás haciendo todos los días, a qué estás dedicando la mayor parte de tu tiempo. Ese tiempo, esta calidad, es productivo en todos los sentidos, en todas las áreas de tu vida o es tiempo muerto. Trata de no tener tiempo muerto, sino siempre trata de tener tiempo productivo. Tanto tiempo de calidad para tu familia, como ese espacio donde te das la oportunidad de crecer personal, profesional y económicamente. Y espiritual. Así mismo, sobre todo. Eso no puede faltar. Así que si usted no es buen administrador, déjeselo a Dios. Bueno, Señor, ven a ayudarme y siéntate tú también aquí. Amén, así mismo es. Y él va a poner todo en su lugar. Así que gracias a Digna. Nosotros, señores, Ramona, no nos dejó de decirle su último truco. Seguimos con más. Así que a organizarse financieramente. sí anyway. org y y y ¡Gracias!